Con la cámara de Roby Alves, aquí está un Ford Falcon de la República Argentina. Detrás un Ford Escort México, de los que corrieron el Rally Londres México, que pasó por Tacuarembó en mayo de 1970, que ganó uno de estos autos. Arriba en la madrugada a la ciudad de Tacuarembó. Impecable está el auto con butacas de competición. Las cubiertas, ese detalle. Un Alfa Romeo Giulia, del año 72. ¡Súper! ¿Qué tal? ¿Cómo vienen, muchachos? Bien, buen día. ¿Todos bien, por suerte? Con calor nada más. Han participado varias veces y en el mismo auto. Exactamente, desde el año 2009. Muchas gracias. Ininterrumpido. Se lo ve bien, le cambiaste el volante de madera. Sí, le cambiamos una cosita, pero el de fábrica está guardado. Se ve impecable. Muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen bien. De salto. Llega un Forecourt. Pasó el Giulia 1300 Super con dos carburatori. ¿Cómo vienen? Bien, bien. Con calor nomás, pero bien. ¿El auto? Bien, soñado. Por suerte. Éxitos. Bueno, gracias. Reino 18 de República Argentina. Un auto muy querido por los argentinos como el Renault 12. ¿Cómo vienen? Bien, todo bien. Hasta ahora todo bien. Otro Pauyot 404 que siempre está presente. Este modelo de Pauyot de fines de los 60 y comienzos de los 70. Otro 320 que está arribando aquí a la ciudad de Tacuarembó. Con esta pareja, ¿cómo responde el auto? ¿El auto? Perfecto. Es lo único que anda bien. Con mucho calor. Después nosotros más o menos, no tanto. Mucha suerte. Varios años en estas competencias. Sí, sí, es la séptima vez que venimos acá a correr esta. Hemos ganado en velocímetro en el 2016. Anda en bien. Estándar. Adiós. 400 segundos. Forescor, Pamperecto, cuatro puertas. Y acá de la República Argentina, un Chevrolet, Capitán Sarmiento, Rosario. ¿Cómo andan? Muy bien, hasta ahora muy bien. Un poco de calor, pero venimos lindos. Ford Corcel, que también participaba en el 19 Capitales de Velocidad, detrás de Miguelete, con la presencia reiterada de este automóvil. Más atrás, un Passat. Coupé, los estamos viendo con la cámara de Roy Alves, de Canal 7. Coupé, los estamos viendo con la cámara de hoy.